Mauro Bocelli tiene sed de revancha, quiere volver al nivel que lo llevó a estar en la mira del orbe cuando Estudiantes de la Plata tuvo a merced al Barcelona en el Mundial de Clubes 2009 con un gol suyo. Su ritmo va mejorando y su principal temor, la altura, está casi superado. Al principio sí porque uno no está acostumbrado a lo que es jugar en altura seguido, quizá me ha tocado ir a jugar solo un partido y nada más, y no es lo mismo entrenar todos los días y jugar que es jugar solamente un partido, así que nada, quizá eso fue lo que más sufrí, por decirlo así, pero bueno, ya me siento casi del todo adaptado y bueno, contento de estar acá. Quizá yo tenía más respeto a lo que es la altura que lo que es el fútbol en sí, porque uno al fútbol se adapta de un día para otro y a la altura no, eso lleva más tiempo, por eso yo del primer día que me hicieron la pregunta contesté siempre lo mismo, no le tengo mucho respeto a lo que es la altura y nada, es el día de hoy que le sigo teniendo respeto, pero lógicamente después de un mes y medio ya de estar aquí me siento mucho mejor. El argentino acumula dos goles en el torneo, conseguidos ante el Atlas y América. Después de eso no ha marcado, situación que le genera ansiedad porque su objetivo era marcar en todos los juegos. Siempre tengo ansiedad todos los partidos porque, como te digo, entro a la cancha queriendo hacer un gol, desde el primer minuto, cuando quizá pasan algunos partidos que no me toca convertir, seguro que la ansiedad crece un poquito, pero en lo personal, interiormente estoy tranquilo porque sé que las oportunidades van a llegar y uno tiene que estar frío en ese momento para tratar de terminarlas bien y que finalice la situación en gol. Parte de su acoplamiento ha sido la amistad con Matías Britos y el aprendizaje Rafael Márquez, un jugador al que admira desde hace mucho tiempo. Aquí quizá tengo, por el hecho de que venimos de Sudamérica los dos, que conocemos más que nada las costumbres de cada uno, creo que con Matías Britos es el que quizá más relación tengo, pero acá me he encontrado con un grupo que es espectacular, que es grupo, como se dice, nosotros en Argentina decimos, cuando un equipo es un grupo las cosas siempre salen mejor y este León es un grupo, no hay individualidades, sino que siempre se piensa en el equipo y queda reflejado adentro de la cancha. Seguro, uno lo ve entrenar y es uno más, más allá de lo que consiguió en su carrera, de lo que fue como jugador en su pasado, hoy por hoy está totalmente vigente y estar al lado de un jugador de su categoría, no solo para mí, sino para los más jóvenes también, es admirable y es siempre una persona a la cual tenés que estar mirando porque aprendés día a día, entonces hay que aprovechar esas oportunidades que te da el fútbol que no se dan todos los días. Mauro Bocelli compartió que quiere volver a la selección argentina y quedarse en León muchos años, pues lo enamoró la ciudad y una afición que lo apoya de forma incondicional, dejándolo perplejo por la nobleza de una población 100% futbolera. Imágenes de Daniel Gámez para Récord TV, Álvaro Cruz.